LENIS MORAS Mi nombre es Lenis Moras, vivo aquí en la comunidad desde que tenía 5 años y he vivido todos los problemas que ha tenido la comunidad, el desarrollo, todo, desde muy pequeña. Y esta es una de las calles históricas de aquí de la comunidad, donde nosotros la llevamos cuadra. Adiós. ¿Va a trabajar? Vete mi nada. Porque faltaron los palos. Ah, ya. Ahorita pasamos por allá por la hortaliza también. Desde que llegó anda aquí a la comunidad, tenemos el parquecito recreativo. Primero que todo, antes de hacer esto, pasamos por un proceso, un proceso de desarrollo. Para nosotros, trabajar en un proyecto hay que identificarlo primero, priorizarlo, mirar los objetivos que queremos alcanzar con él, mirar la meta y tratar de buscar la solución posible que nos beneficie a todos. Bueno, los cambios más importantes que he visto desde que llegó anda, trabajo en equipo. La comunicación, sobre todo la comunicación que aquí nadie le puede decir nada a nadie o a lo que te dé la gana. Desarrollo económico nos ha ayudado mucho en las hortalizas. Se ha visto muy reflejado que eso nos ayuda tanto a las familias como a nivel personal, a nivel social, porque estamos desarrollando conocimientos importantes que no teníamos en cuanto a los proyectos productivos. Nos ha ayudado a pasar un poquito más el trago amargo de la violencia. Nos ayudó a creer que todavía hay gente que quiere que nosotros salgamos adelante, que con ayuda todo se puede. Nos ayudó mucho a superar todo lo que hemos pasado. Y son cosas que cuando uno las vive como que se le pone el corazón chiquitín, así cuando las recuerda. Nos ha ayudado mucho a superarnos, a salir adelante, o sea, a subir ese ánimo que estaba perdido, esas ganas de trabajar y de luchar por la comunidad que ya realmente se había perdido. A que entendamos que todavía hay gente buena que nos quiera ayudar y sacar a la comunidad adelante, que no solamente están buscando el beneficio personal, sino un desarrollo comunitario. Para todo eso, pues, anda, nos abrió esas puertas. Como quien dice, aquí están, es hora de que ustedes trabajen y luchen por lo que quieren. Entonces, esos son muchos factores que influyen en esta comunidad que son importantes rescatar. que hay una clase y que un profesor diga, bueno, vamos a estudiar la historia del almendro. Vamos a ver de dónde nacieron ustedes, de cómo llegaron aquí. Ahora, vamos a»